Hola y bienvenidos, esto es BenzbarHardware.com Hace menos de un mes, durante el CES en Las Vegas, NZXT sorprendió con un nuevo producto y concepto Producto el cual, a los pocos días, ya tenemos en nuestras manos listo para ser testeado En este vídeo, os traemos unboxing y vista previa Hablamos del doco, un streambox que nos permitirá transportar los equipos de nuestro hogar u oficina a cualquier televisión El funcionamiento del doco es muy simple y sencillo, y como podréis apreciar en el vídeo, su tamaño es realmente pequeño Con solo conectarlo a la red, el NZXT doco podrá ofrecer por HDMI en nuestra televisión En la imagen y sonido de nuestros equipos conectados a la red, haciendo un streaming por ella Y como un concepto muy interesante, es la tecnología de sus 4 puertos USB Que nos permitirán conectar cualquier periférico por USB sobre IP Dando pie que cualquier dispositivo conectado a doco, es como si lo conectáramos directamente en nuestro equipo A nivel de empaquetado y adentrándonos al unboxing, NZXT doco trae consigo un concepto muy fensuit Dado que aporta lo justo y lo necesario para su funcionamiento, sin extras ni añadidos Junto al propio streambox, nos proporciona un adaptador de corriente, no podemos confirmar por el momento la versión europea Y un cable de red aproximadamente de un metro, junto a una carta a modo de esquema de cómo conectarlo todo Sobre su conectividad, NZXT doco nos ofrece 4 puertos USB sobre IP, un ethernet, así como un jack 3,5 para el audio, conexión HDMI y un plug para la alimentación Con un precio de tan solo 99 dólares, aproximadamente unos 83 euros Lo vemos a primera instancia un producto muy interesante Y no en vano, ya se conocen y se empiezan a ver varios productos relacionados con las streambox para este año de otras marcas Las streambox abren una veda para 2015 y apuntan alto como el sustituto de los HTPC, que se establecieron en nuestros hogares ya hace un tiempo Si os interesa este producto y queréis saber más sobre él, próximamente tendremos su review completa en BetSmartHardware.com Y recordad, nos podéis seguir a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Gracias por habernos visto y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!